El que no se pica va a dar 5 vueltas en la cancha A la cuenta de 3 1, 2, 3 Padre nuestro que estás en las clases Padre nuestro que estás en las clases Santificado sea la pereza Santificado sea la pereza Vengan nosotros las vacaciones Vengan nosotros las vacaciones Y háganse del descanso 3 horas Y háganse del descanso 3 horas Perdón a los... Yo solo todos estoy haciendo mal Perdón a los profesores Como nosotros perdonamos al que inventó el estudio No nos dejes caer en un examen No nos dejes caer en un examen Y líbranos de perder el año ¡Viva el tercer año! ¡Amén! 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 Pueden pararse hermanos Estos son los mandamientos para que entren a la secundaria. Los 10 sagrados de la promoción van a repetir. A la cuarta de tres, vamos a repetir los 10 mandamientos. Se tienen que memorizar estos mandamientos. Pongan atención. Primer mandamiento. Primer mandamiento. Amar al colegio sobre todas las cosas. Amar al colegio sobre todas las cosas. No levantarás el nombre de la promo en vano. No levantarás el nombre de la promo en vano. Participarás en las actividades de la promo. Participarás en las actividades de la promo. No levantarás en las actividades de la promo. Lanzarás al asesor y a los estudiantes de la promo. No se probarán en ninguna batería No mirarás a las chicas de la promo Séptimo mandamiento No levantarán lapiceros de los cursos Más fuerte van a gritar pues No de la taraza Ni mentirás No hablarás mal para la promo No olvidarás las cosas de la promo Amén Cada uno con su padrino A ver para Son 10 Vení aquí al frente Bájase por ti los 10 ¿Quién es de tu comedia? Los respectivos padrinos de cada ahijado Me voy a llamar lista El cuadrino va a escuchar ¿Cuáles son? Muy bien Tienes thr�� Gracias.